Buenos días familia, hoy nos ha llegado la caja disfrutabos y bueno pues que me he suscrito también a esta caja para hacer un poco la comparativa de las dos y la que más me guste será la que me quedaré, he de decir la última caja me gustó pero las cajas anteriores no me hicieron mucha gracia entonces bueno pues simplemente he querido eso, probar una caja diferente y ver que tal así que las voy a comparar y os voy a dar mi opinión personal la presentación está muy chula, es como si fuera a abrir regalos, me gusta venga comenzamos bueno miren aquí, parece como pajilla esto, la artística para hacer los niños de los fájaros viene todo así envuelto individualmente, bueno todo no vamos a empezar con esta bolsita, oh que guay vienen estas espirales que son de citronela, para el tema de los mosquitos vienen 10 espirales más 2 soportes con aceites naturales, me gusta porque la verdad esto nos viene genial porque ahora con el tema de verano sabéis que hay muchísimo mosquito y bueno pues lo voy a probar, los pondré cerca de la ventana que es por donde se meten para evitar que entren y os comentaré si me funciona o no, la verdad que me gusta mucho he de deciros antes de continuar que la caja de disfrutabos cuesta 15,99€ pero cuando te suscribes por primera vez tienes un descuento y se te queda en 9,99€ y creo que va a ser una caja que va a estar bastante bien, que supone que las cajas sorpresa de disfrutabos, de gustavos, testavos, todas estas cajas que hacen ahora tú pagas un precio pero siempre lo que viene en la caja es, el precio sería superior a lo que tú te has gastado entonces bueno, por el momento me está gustando tenemos por aquí este desodorante, 24 horas de protección, sin alcohol, de rosas con sus ingredientes, son 91% de ingredientes naturales a ver que te huele, huele genial, me encanta mira, nos trae una ampolla instantánea de iluminación, ampolla facial iluminadora efecto flash con colágeno más ácido hialurónico 89% de ingredientes naturales de la marca Irona Nature no sé si dice así, pues está bastante bien viene otra ampolla instantánea efecto lifting para la cara, tiene proteína 96% de ingredientes naturales pues me parece que están bastante bien, las voy a probar porque quiero empezar a cuidarme yo nunca me he echado cremas en la cara, anti edad, anti arruga ni nada de eso pero sí que es cierto que yo creo que ya tiene una edad en la que tengo que empezar a cuidarme y mira, pues para probar productos nuevos no está nada mal sale por aquí crema dental blanqueadora con carbón activo pues mira, esta está genial para que la pruebe Alfonso yo con el tema de los brackets no puedo utilizar nada que tenga que ver con efecto blanqueante porque obviamente me blanquearía los dientes toda la zona menos donde está el bracket y a la hora de quitarme los brackets se me quedaría esa zona de otro color entonces pues como que no a ver como es, ya es negra por dentro bueno pues la probará Alfonso y os comentaremos que tal justo para que me parece mímica saltado de ahí arriba a ver gordita ella siempre está en todo y por aquí sale pues mira, otra crema dental blanqueadora igual, con carbón activo son iguales pero tienen dos unidades me gusta, la verdad que me gusta bastante este paquetito lo pongo por aquí y continuamos vamos a abrir este otro paquetito snacks veganos una bolsita de 400 gramos los probaremos vamos a ponerlos por ahí la verdad que todo lo que venga así vegano para mi madre nos viene genial ya que como ella es vegetariana pues le vienen genial todos estos productos pues tenemos por aquí esta otra bolsa de snacks que son de queso serán tipo bolitas lo mismo, 400 gramos tenemos por aquí este zumo que es de fruta y de verdura este seguramente lo vamos a meter en la nevera para que esté fresquito y lo probaremos a ver que tal es sabor pero tiene buena pinta uy, esto le va a encantar a Alfonso tenemos una mini cajita de cereales de Kellogg's sin azúcar de granolas sin azúcares añadidos de chocolate y avellana 100% vegano o sea, es vegano también y sin aceite de palma viene para 6 tazas está bastante bien bueno, esta caja de decir que por el momento me está gustando mucho por último en este paquete nos salen estas barritas de cacao con avellana y nocilla sin gluten también es vegano y sin azúcares añadidos wow, me gusta bastante esta caja lo probaremos a ver que tal a mi la verdad que este tipo de barritas me suelen gustar mucho ya sean de almendras de chocolate de las que sean las típicas barritas que sean necesidades con chocolate me encantan y seguramente que estas van a estar muy buenas vale, vamos a sacar por aquí os voy a leer un poquito lo que es porque no tengo mucha idea es un pan seco elaborado de forma artesanal y que se conserva mucho tiempo de forma natural para comer solas o indicadas para utilizar como base de canapés dulces o salados vale, tenemos por aquí esta bebida que es de la gama de bebidas aromatizantes a base de agua con gas y aromas naturales sin azúcares ni edulcorantes vienen dos sabor limán las voy a dejar por aquí vamos a sacar el último paquetito se pesa también lo primero que sale en este paquete son maíz es una bolsita de maíz 100% vegano obviamente es maíz no tiene origen animal y bueno pues para hacer palomitas caseras está bastante bien voy a ponerlo por aquí así colgadito lo siguiente que nos sale es esta crema que es de guisantes y calabecín con hierbas provenzales 100% natural me gusta me gusta bastante la probaremos y por último pero no menos importante nos viene una bolsa de pipas al agua sal sin gluten y son 250 gramos bueno pues estos son todos los productos que nos han venido he de decir que esta caja me ha gustado bastante como podéis ver hay muchísima variedad os voy a hacer una pasadita rápida de todo me ha gustado bastante hola hola se ha llegado la caja de gustavos la voy a abrir aquí con vosotros la caja pesa un poco ahora creo que entiendo por qué vale empezamos con este caldo para paella uy este me va a venir perfecto porque tengo que hacer una paella que la voy a hacer en esta semana y me va a venir de maravilla es de la marca Neto 100% natural mmm esto no se que es una de las cosas que me gusta de las cajas esta sorpresa es que te traen productos nuevos que todavía no están en el mercado para que tú los pruebes te parece que está bastante bien vale estos son snacks sabor tomate ahumado y especiado pues serán las típicas goritas como las goritas que hay de queso pero pues de tomate y albata creo que es que buena pinta tiene esto entonces a quien le va a encantar esto Alfonso que es vamos todo lo que te da a quien le gusta son las típicas los típicos brazaletes estos así en formita de corazón con la trebrito en medio de queso mental y pepitas que buena pinta por aquí aparece un batido solo solo fruta batida fresa plátano uva tinta y cereza bueno pues lo meteremos en la nevera y probaremos a ver que tal está pero la verdad que tiene muy buena pinta de la marca huber es buena marca las comentaré esta caja me está gustando más que las anteriores que las últimas dos pasadas porque las últimas dos me hicieron mucha gracia vale pues aquí salen tortitas originales son seis tortitas me gusta sin conservantes sin azúcar sin colorantes ni estabilizantes mira esto también me gusta salsa barbacoa cero sin azúcares añadidos cien por cien de sabor vale este es un producto nuevo también ves estas cosas están muy bien cuando lo cuando sus productos lo que hacen es que los renuevan y los mejoran y te los envían pues esto es una maravilla me gusta también una bolsita de Kikos sabor barbacoa diez Kikos blanditos esto está muy bien porque estos entonces me gusta dáselos a las niñas cuando son Kikos duros me da un poquito de cosilla pero estos que son blanditos que se muerden fácilmente pues si me gusta que también no me importa que los coman cerveza no bebo cerveza pero como tengo familiares que si lo toman pues la daré Jack Daniels bueno con limón por aquí aparece esta cervejita a que le guste la cerveza deciros que las cajas de Gustavo suelen venir bastante cerveza a lo mejor hay una caja o dos que no te envían pero en normal siempre meten dos o tres cervezas en cada caja a ver por aquí que es esto esto le va a encantar a mi madre son caramelos los típicos para cuando estás malo con la garganta que te cuesta un poquito así que está muy congestionado y te cuesta respirar bien te tomas uno de estos y oye te abre bien todas las fosas citrus sabor cítrico sin azúcar y vienen tres paquetitos por aquí como no no podía faltar una bolsita de chuches la verdad la verdad que la chucha de Gustavo está muy bien porque suelen ser sin azúcares los voy a utilizar estelvia el cual antes de estos que se usan ahora bueno pues como son los típicos caramelos blandos de toda la vida con zumo de frutas pero por ciento grasa o sea en esta ocasión no tiene grasa no azúcar el azúcar será normal esto a Alfonso le encanta vale viene una cajita de Pringles fusión india por lo que veo picará un poco pero bueno lo probaremos esta Alfonso seguramente le va a encantar a mi me gustan las Pringles pero las de toda la vida la sabor original además alguna que otra me puede gustar pero raro que a Alfonso que le gusta mucho seguro que se le va a encantar bueno pues como podéis ver hay bastante variedad os voy a hacer un pequeño plano de todo lo que nos ha llegado me ha gustado bastante y haciendo la comparativa por el momento va a ganar nuestra caja pero sí que es cierto que es la primera caja mi primera caja de Gustavos también venían más productos y más variedad pero me gusta lo que más me gusta de la caja de disfrutavos es que también vienen productos de belleza y productos de higiene así que bueno pues jugad vosotros mismos vamos no no no